de aquí, en Misterios Ocultos. Muy bien, amigos de Misterios Ocultos, Isabel Dávila nos acompaña desde Ciudad de México, es antropóloga, y hoy la tenemos con nosotros. Isabel, bienvenida. Buenas noches, Mayra. Saludos a todos, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Isabel, miren qué bonito tema, muy buen tema, siempre con Isabel, son extraordinarios los temas, las pláticas, todo lo que de lo que nos enteramos, etcétera. El verdadero significado de las celebraciones de la muerte en la tierra, ese será el tema que vamos a desarrollar con ella en esta ocasión, porque existe un verdadero origen de estas manifestaciones de seres, precisamente, aquí en la tierra, Isabel. Muy bien, Mayra, pues, bueno, ya llegaron las fechas en las que en muchas partes del mundo comienzan las celebraciones en relación a la muerte, en muchos países como en el tuyo y en el mío, en México y en Estados Unidos, hay una celebración, es decir, una fiesta, no se teme a la muerte, es extraño, pero cuando nos llega particularmente el momento de morir, pues, tenemos incluso miedo, tenemos ansiedad, tenemos angustia, todos los sentimientos se agolpan en nosotros cuando sabemos que, pues, uno, la muerte está cerca, y es extraño como en colectividad, es decir, en grupos sociales gigantescos, la celebración es alegre, o sea, la esperanza sobre la muerte es alegre. Los niños, todas las personas, pues, disfrutan de estas celebraciones de la muerte, pero ¿cuál es el verdadero origen? El verdadero origen se remonta a muchos miles de años atrás, muchos miles de años atrás, cuando estos dioses ancestrales caminaron sobre la tierra y crearon calendarios y crearon una serie de 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 aspectos matemáticos que iban a servir para la vida civilizada de los hombres, pero se encontraron estos mismos dioses ancestrales y nuestros antepasados, los hombres antiguos, se encontraron con un fenómeno astronómico que cubre a la tierra completa, el origen de todas las celebraciones de la muerte, o de toda la mención de este hecho innegable del ser humano que es morir, se encuentra en un paso astronómico obligado a la tierra, es decir, del día dieciocho de octubre al seis de noviembre existe una veintena de diez, es decir, una fracción del calendario ancestral que nuestros antepasados descubrieron que en ese momento la tierra cursa por un espacio en el que es posible la ascensión de la energía o se le dice también la veintena teotlesco que significa sube el difunto o como le decía asciende la energía, es decir, es un paso astronómico en donde hay un portal gigantesco que cubre a la tierra completa y todas las almas, espíritus, los seres incorpóreos que ya murieron, que que obviamente carecen de cuerpo como la palabra lo dice, pueden ascender y descender de manera libre. O sea, hay una alineación entonces importante. Por supuesto, por supuesto, si tú ahora en este mismo momento que ya estamos a casi el rango final de octubre, tú observas el cielo, se pueden observar lluvias de estrellas, se pueden observar una serie de fenómenos como alteraciones en la vista incluso, cuando tú observas la luna, cuando observas los planetas, logramos incluso tomar a la muerte y bajarla hasta nuestro nivel de la tierra, pero la muerte es un fenómeno universal, es un fenómeno astronómico generalizado que cubre a la tierra completa. Este paso astronómico es como la apertura de un portal que dura veinte días, veinte días, a eso se le llama la veintena teoclesco. Nuestros calendarios no solo servieron para para la agricultura. Sí. Y nos servían antiguamente los calendarios de todas las culturas antiguas del mundo entero, servían para ubicar estos fenómenos astronómicos tan importantes. Y me imagino que incluso hasta necesarios, Isabel, es como son días específicos que ellos pueden venir tal vez, no sé si a reparar algo o a a modificar o cambiar algo, alimentarse de algo, hay un propósito detrás de estas fechas. Son reglas naturales a las que ningún ser existente en la tierra escapa. Son reglas de la madre tierra y del universo. Estas reglas, pues bueno, le permiten a esa energía custodiada o en ocasiones atrapada dentro de la tierra, le permiten ascender y descender. Es decir, son seres que vienen nuevos, ya reparados energéticamente, y son seres que ascienden de la tierra hacia arriba porque ellos ya tuvieron una educación. Pero hay otros seres que están estancados. Eso, todo eso es innegable, totalmente innegable. Nos sorprenden día con día los fenómenos que todas las redes y todos los medios de comunicación mencionan sobre la aparición de seres sombras, de 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 brujas, de nahuales. Claro. De seres incorpóreos, de espantos, de fantasmas y demás. Estos podrían estar atrapados entonces? Por supuesto, si hay seres atrapados aquí en la tierra que aparecen entre nosotros porque no están educados. Mira, Mayra, mi querido público, todos los seres de la antigüedad se preparaban para morir porque la liberación existe, o sea, el alma y el espíritu de aquellos que lo contienen, el cuerpo al morir los libera. Es decir, la muerte es la liberación de muchas cosas. Y nos educamos para subsistir en la tierra, pero jamás nos educamos para morir. Todo aquel espíritu educado sabe que debe ascender y salir de aquí. Hoy eso es un secreto, un secreto entre las escuelas herméticas del conocimiento. Ya lleva siglos este secreto. Tratan de de que la humanidad no sepa que puede liberar su alma y ascender y subir e irse a muchos lugares libremente. Y lo que hacemos simplemente es vivir en este lugar atrapados, tomar un nuevo cuerpo, morir, tomar un nuevo cuerpo, morir, etcétera. Vivimos en un ciclo atrapados cuando realmente la muerte es un favor de la madre tierra. Nosotros podríamos liberarnos, ascender hacia muchos sitios, visitar otros lugares en el universo y hacer muchas cosas con nuestra energía que es el alma. Y Isabel, estos portales de los que tú me mencionas, portales de la muerte o de la vida y de la muerte, no sé, pueden abrirse y cerrarse a voluntad, alguien los manipula. Entre estas fechas está abierto completamente. Por supuesto, Mayra. Son ritos, ritos que se conforman a través de las tradiciones. Una forma extraordinaria de abrir un portal es colocar un recipiente con agua y veladoras encendidas alrededor. La forma de cerrarlo es cuando esas veladoras se terminan y el agua se tira a la tierra. Nuestros ancestros mayas, mexicas, sinistecos, teotihuacanos, abrían y cerraban esos portales cada vez que ellos los necesitaban. Hoy esos conocimientos se han perdido, pero en las tradiciones quedan integrados esos conceptos a maneras de secretos y cada vez que nosotros encendemos una veladora, colocamos una ofrenda de muertos, llevamos a cabo estas tradiciones, lo que estamos haciendo en nuestro hogar es abrir esos portales para que esas almas tengan una libre circulación. Nuestras tradiciones no son solo fiestas folclóricas llenas de colores y maravillosas, no. Claro. Tienen un sentido de existir y ese sentido es de liberar a las almas o de transportarlas de un lugar a otro, de otorgarles la facultad de circular libremente, que estas almas educadas puedan ascender, es una de las maravillas más increíbles que pueda lograr el alma humana. Fíjense lo importante que es lo que hacemos año tras año y probablemente no se le ha dado la atención al cien por ciento, ni se ha investigado exactamente esos rituales, esas oraciones, esos altares, esos llamados a nuestros ancestros con la seriedad que merece Isabel, porque es algo de suma importancia. Por supuesto, Mayra, tanto los niños que hacen invocaciones a fuerzas extraordinarias de la muerte, con sus disfraces, con sus fiestas, con sus convivencias, como las personas en México que hay que tienden altares gigantescos y ofrendas mortuorias llenas de objetos maravillosos, están sin querer y sin saber en ocasiones abriendo y cerrando portales constantemente. Recordar a los difuntos tan solo, colocarles un vaso con agua, unas flores de centual sushikri, o unas flores de cualquiera que ofrezca la naturaleza en ese tiempo, ofrendas de frutas, cualquier cantidad de cosas, es precisamente jugar a eso, en las riendas mayas del conocimiento, esto se le llamaba abrir el portal del ol, el ol era el alma, con estas tradiciones que ahora llevamos a cabo en muchos países del mundo, lo que estamos haciendo es precisamente eso, abrir portales al alma. La muerte no está, no, no es una tragedia para nuestros ancestros, en ningún sentido, es una obligación de liberarse, por eso, pues bueno, a través de estas, estas tradiciones y estas cosas madríficas que desarrolla la gente en países distintos y de formas distintas, lo que hacen es precisamente es a voluntad abrir y cerrar esos portales para que esas almas circulen. El cuidado y la atención que debemos tener los seres humanos es no tratar jamás de invocar esas almas a esos seres para que ellos se queden entre nosotros, lo más importante es pedirles que asciendan en estos tiempos, en este tiempo, en este paso astronómico del gran portal, del 18 de octubre al 6 de noviembre, pedirles que asciendan, que tomen la sabiduría necesaria para poder ascender y ser libres. Claro, incluso poder ayudarle si ese fuera el caso, apoyarlos para que ellos lo logren, porque a final de cuentas es lo inevitable, al contrario, deberíamos de verlo como un agradecimiento y una gran necesidad de poder trascender y ascender y de liberarnos. Isabel, yo te agradezco porque estés con nosotros, el tema, el verdadero significado de las celebraciones de la muerte en la tierra. Isabel Dávila es antropóloga, está con ustedes en redes sociales, ¿Dónde te encontramos, Isabel? Me pueden escribir sin ninguna duda al correo electrónico y dávila arroba tercermilenio punto TV y ahí les voy a contestar cualquiera de sus dudas sobre estos temas de la muerte. Te lo agradezco como siempre, Isabel, ha sido un gusto. Muchas gracias. Sin tabús, misterios ocultos.